Les explico algo, a cuando se inició de abierto de segunda profesional y tuvimos a la asamblea, era claro que iba a haber problemas. No sabíamos que iba a haber problemas, porque hay equipos que viven un poquito en el aire. Y los ejemplos son claros, el Sport Boys, Manucci, San Simón. Era empezar, o decir somos drásticos y los que no están se van y comenzaban los consejos, era eso. Entonces, hubo coordinaciones con las federaciones y se impuso que empezaron a contestar. Ahora, yo tengo un principio claro en esto de esta penal. Yo tengo la idea, yo he comunicado a la directiva de la asociación con la que comenzó permanente. Yo tengo la idea de que todos empezamos, todos acabamos. Porque si ya empezamos a acabar, si no hay cantidad de distorsión. O sea, si comenzamos a que yo te reclamo porque tú no le pagaste a fulano, porque estás debiendo, entonces ya lo voy a hacer. Yo le aseguro, el otro se llama, no voy a votar. Después no, tú tampoco juegas. Y entonces, esta penal se distorsiona, ya no se sabe quién va a captar. O sea, veremos simplemente quién nos va con quién y ese va a dar más puntos en la mesa. Entonces, esto se va a distorsionar. Hoy día, justo hoy nos hablamos de importante para ver esos temas. Y el problema de la semana pasada, Manucci, es un tema que está en condición de justicia. A pesar de que nosotros tratamos, o sea, con los problemas, porque Manucci tenía problemas muy graves. Es más, no tenía ninguna directiva. No había nadie al frente de Manucci, la semana pasada. Ahora han aparecido personas que han tomado a Manucci a cargo. Es más, tengo conocimiento que esta semana han arreglado mucho la parte económica. Han pagado muchas deudas, han arreglado, ¿ya? Y ha sido programado. El problema es que Cosón no quiere jugar. Eso no es algo. Que irá a otro lado. ¿Ya? Pero ya eso escapa a las programaciones que es la asociación. Yo creo que hoy hay una asamblea importante, donde tienen que analizarse estos temas que vienen. Y el concepto de unión por ahí es claro. El principio no es lo siguiente. El campeonato que lo juega, jugamos todos. Todos los partidos. ¿Por qué? Porque lo más importante de un campeonato es, bueno, la cancha. No ganen las miedas. Si no, entonces es el campeonato. Entonces, démosle tranquilidad a la gente y eso es lo que pensamos, de que los partidos se ganen o se pierdan en la cancha. Muy aparte que los convenios no van. Es una cuestión de principios. O sea, de principios. ¿Hay equipos que están en problemas? Sí. Hay equipos que están en problemas graves. O sea, hasta ahora está terminado de salir, pero las figuras que todos colaboremos para que ellos puedan seguir adelante. Esa es la idea que tenemos que tomar. Pero, perdón, el día de lunes, en la reunión de delegados de cada lunes, en la asociación, se han programado los seis partidos para eso. Sí, todo está programado. O sea, no te digo partidos, pero yo... Solo es, digamos, un tema. Mira, lo que tengo entendido está en comparaciones con la dirigencia. Hasta ayer, Manucia cumplió esta semana el pago de la cerramiento, todo lo que estaba pendiente. Hasta su directiva está en el proceso de inscripción. En su página han mostrado incluso los recandedores de su pago. Así es. Entonces, está en el proceso. El problema es que si nos ponemos estrictos en lo que es el cerramiento, seguramente Consuelo tiene razón. ¿Me entienden? O sea, vayamos a ese punto. Si nos ponemos estrictos en lo que es el cerramiento, Consuelo tiene razón. Pero si nos ponemos estrictos, vuelvo a reiterar, es lo que acabó. Acá se acabó. O sea, ¿por qué? Porque si Consuelo empieza y la acepta, yo también empiezo. El orden también empiezo. Y ya todos, ¿por qué? Porque todos comenzamos a tener intereses. Ya a cada fecha que avance hay intereses. Ya quiero, no, ya te gané, me decían, ya son tres puntos míos. Y eso me da chance de seguir peleando. Entonces, todo se va a ir a opcionar. Ya, no jugará el Boy, no jugará San Simón, no jugará Manucia, no jugará Torino, no jugará este, no jugará el otro. Y todo se acabó. Entonces, ¿queremos ese campeonato? O que todo juegue. Ojo, y esta primera etapa nos dice, el campeonato es parejo. Cualquiera le gana lo que quiera. O sea, muy aparte de que este está colero, hoy está por acá. Le ha ganado a los partidos y entonces todo se saca a fondo. O sea, ese es el problema. Entonces, yo creo que hoy hay una salida importante para definir los temas. De que yo, y el concepto nuestro es que juguemos todos. Creo que es lo mejor por la salida del campeonato. Y el tema del consor, lo tengo claro también, ellos no van a jugar. No van a presentar, pero es un tema de Comisión de Justicia. Y ahora lo que pasará ahí, se la jugará a ellos. ¿Y el tema de alianza universitaria con Manucia? Ese tema está en Comisión de Justicia. Está primero en la etapa de... ¿Pagó fuera de hora de la lucha? De vuelo de la lucha. Ahí hay una situación que no fue programada. Ellos sí pagó fuera de hora. Ya, no vuelvo. Pero ellos han pedido, se ha presentado reclamo a la Comisión de Justicia. Entonces, la Comisión de Justicia de Justicia va a definir eso. Y tienen todavía la posibilidad de la felación a la federación. Si me preguntas, y yo quiera que se dé, ojalá se puede partir. Por la salud y el encarga de la segunda, ojalá ese partido no pueda. Porque es de reprogramar. Ese es el problema. Esperamos que así sea. Para que todos tengan que se poner en la cancha. O sea, tanto Manucci como el otro, de ganar o perder, no va a tener la cancha. Eso es el trato.